Meme, ¿cuántos instrumentos tocas? Pues, toco el piano, ¿no? Toco un poco la batería y yo creo que si bien el piano tiene algo, que por algo elegí el piano desde niño y que me provoca algo que, pues no hay otro instrumento que llegue a eso. La parte percusiva creo que es una de las cosas que descubrí que probablemente es más natural para mí. Tocaba batería, así muy, ahí a veces en los ensayos donde mi papá tenía de niño, qué sé yo, nada muy avanzado, ni mucho menos. Pero cuando el grupo y que no había baterista y que había una caja de ritmos, y que yo empecé ahí a jugar con ella y me dijeron, ah, bueno, pues tú, a ver, trabaja los patrones y eso. Y me fui como especializando, digamos, en eso y en la relación que yo tenía también con la electrónica, regresando a por qué la ingeniería. Me gustaba mucho y tenía mucha paciencia, ¿no? Yo creo que hay quienes tienen o tenemos pues una buena paciencia para toda esta cosa de menú, submenú, córtale, escríbele, no sé qué. Y hay quienes, no, tú ponle el distorpan, ya, y se acabó. Vámonos, no me interesa todo lo demás. O sea, hay una cosa medio de nerd en eso con la cual, digamos, cumple el requisito. Y encima, este, descubrí que con la caja de ritmos podría, este, pues un poco plasmar más las ideas rítmicas o de género, tal vez, de género musical, este, que si hubiese sido nomás un baterista. Entonces, digamos que, aunque no sea así, pero uno de mis instrumentos es la caja de ritmos. En otro, en otra terminología puede ser la programación, ¿no? Pero encontré que ahí estoy muy cómodo y me puedo desarrollar muy bien musicalmente y sobre todo creativamente. O sea, la caja de ritmos, amplio, secuencia, todo eso, es una herramienta que a mí me dio la, pues sí, la, otra vez, la oportunidad de descubrir algo que el piano, en un sentido, era para algo y nada más. Pero esto es un universo maravilloso. Entonces, este, digamos, toco la caja de ritmos, toco, este, el piano, y con el grupo empecé a tocar la guitarra. Este, porque había una guitarra y porque tal, y de pronto alguna canción ahí me sumé, etcétera, y fui aprendiendo a tocar guitarra o a practicar guitarra. Y descubrí también que con la guitarra se compone de, de, de otra manera. La relación con el piano, este, tiene para mí, o sea, o las composiciones que he hecho en piano, bueno, no es cierto, hay de todo, pero a veces pueden llegar a una cosa un poquito más sofisticada que con la guitarra. Ahora con la guitarra que, pues, crecido un poco más, puedo tal vez, este, apegarme más a lo que en un momento hacía en el piano, este, pero la guitarra lo que tiene es que la puedes sacar y usarla en cualquier momento, en cualquier lugar, transportarla, estás al lado de tu cama, tienes una guitarra o estás en un lugar, la jalta, todo eso, y un, y un piano, pues, tienes que tras, trasladarte tú hacia el piano y demás, ¿no? Es, este, en ese sentido, es, es otra la relación. Y, nada, pues, de ahí en más, nada, me gusta tocar percusiones. Pero, puedes decir, ¿podríamos añadir también bajo? No. ¿No? ¿Nada de bajo? O sea, así como instrumento, no, no, no. Toco, 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 o sea, lo que sí he hecho e hice mucho fue tocar bajos en el cinti. Entonces, este, este, sí, y lo sigo haciendo durante los shows, a veces toco yo el bajo. Oye, ¿y jarana? Ah, sí, bueno, y ¿sabes qué pasa? Y la jarana, entonces descubrí que la jarana es más mi instrumento que una guitarra, porque la jarana tiene una cosa mucho más rítmica. Claro. Y yo, en ese sentido, no, no, en la guitarra no hago figuras, no hago arpegios, no, no, es una cosa rítmica y armónica. Y la jarana, este, me da, me da su oportunidad y tiene, y, y tiene una, un espectro de ejecución en el cual puedes, digamos, aporrear la jarana y tiene una cuestión, digamos, rockera, por así decirlo. Hasta ponquetona, ¿no? Super ponquetona. Entonces, sí, entonces, cuando tú, cuando tú estás cerca de un grupo de jaraneros, cerca es, es una ametralladora. Lo que están tocando, ¿cómo ejecutan eso? No, no sé. Yo he aprendido algo y aprendí algo con Alejandro Flores, quien tocó muchos años con nosotros. Él, digamos, fue en ese sentido mi maestro. Y, 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 y si, y si bien no soy un purista de la jarana o nunca la ejecuté como un buen jaranero ni alguien que viene de toda esa cultura y lo hice siempre con mucho respeto, pero también, pues, el instrumento como que se pegó en un sentido a mí y yo, yo me aproveché de él, digamos, para hacer, desarrollar algunas ideas. Gracias.